Buenas noches, ¿cuál es la situación real de la empresa privada hoy en Colombia? Nuestro invitado esta noche es el doctor Julián Domínguez, presidente de CONFE Cámaras y ahora nuevo presidente de las empresas que hay en Colombia, del gremio empresarial. Doctor Domínguez, ¿la economía va bien o va mal? La economía en enero ha tenido un freno. Veníamos del año pasado donde la economía estaba creciendo, estaba en abril y mayo muy cerrada la operación empresarial a cerrar el año con una apertura del 90% de las empresas, según lo dice FEDESARROYO. Esa actividad económica es muy importante mantenerla, pero en enero hemos advertido que hay una restricción por parte de las condiciones sanitarias del repunte de la pandemia, que por ejemplo en Bogotá está produciendo que el 56% de las empresas estén operando con restricciones. Bueno, entonces, doctor Domínguez, el problema que hay es en cómo cuidar la salud sin que se restrican la producción. Así es. Es no entrar en el falso dilema de que la salud conspira contra las empresas ni las empresas contra la salud. Entonces, para nosotros es claro que es posible mantener el sector empresarial abierto y al mismo tiempo exigir el cumplimiento de protocolos sanitarios para que la actividad no se cierre. Por eso, cuando instintivamente viene la segunda pandemia, viene el segundo pico y se cierra la economía, el impacto es gigantesco porque las empresas necesitan tiempo para hacer sus readaptaciones, necesitan tiempos para tener inventarios, materias primas para sus redes de distribución. Y entonces, pico y cédula cierran un día, abren el otro, un fin de semana tiene un toque de queda diferente del siguiente. Eso tiene en enero muy complicada la actividad empresarial, pero aspiramos a que esto cambie para bien. Pero entonces, doctor Domínguez, las empresas privadas en Colombia tienen capacidad para establecer una bioseguridad que le dé a la confianza a la reactivación económica, al proceso. Sí, sin duda, Yamit. Tienen toda la capacidad. Hay más de 250 mil empresas acreditadas ante el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo que están cumpliendo la totalidad de los protocolos sanitarios, de toda la actividad manufacturera, del comercio, del sector de los servicios. Entonces, pequeños negocios, grandes negocios. Es muy importante este esfuerzo que se ha hecho, que implica una inversión adicional a la que usualmente tienen que hacer las empresas, pero lo están haciendo con gusto. Entonces, no es atribuible a las empresas el contagio ni el segundo pico de la pandemia. Por eso estamos llamando la atención a que eso es posible, seguir conviviendo de manera eficiente entre las empresas, los consumidores, las personas, para que cumpliendo con los protocolos podamos seguir generando empleo, podamos seguir generando bienestar. Pero, miren, doctor Domínguez, yo leía en el diario El País de Madrid un informe según el cual las plataformas comerciales o los supermercados están operando normalmente con medidas de creación de precaución bien adoptadas, pero están funcionando y se están convirtiendo en el gran dinamizador de las empresas. ¿Por qué no hacerlo aquí? Exactamente. Es absolutamente posible. Cumpliendo los protocolos. Usted ve cómo se accede a un supermercado, cómo se accede a un centro comercial, cómo se guarda la distancia, cómo en los vuelos comerciales la gente está cumpliendo a cabalidad con los protocolos. Entonces, por ahí no es donde viene el contagio. El contagio viene por la informalidad, por esas circunstancias que vivimos en diciembre, que fueron desafortunadas, esa convivencia social que a todas luces fue absurda a finales del año. Entonces, por eso decimos, no apliquemos la fórmula que ya se aplicó de cerrar la economía en abril y mayo, porque eso frenó abruptamente la actividad económica y el empleo. Es que tuvimos tasas de desempleo del 20%. Hoy día estamos en tasas de desempleo del 13%. Luego, sí se puede, sí se puede convivir salud y aprender de lo aprendido con la actividad empresarial. Pero mira, doctor Domínguez, usted le dio al gobierno 140 peticiones o sugerencias para enfrentar el momento actual. De las 140 propuestas que están incluidas en el proyecto del Consejo Gremial, ¿cuál es una, la más importante? ¿La más importante? ¿Cuál es? Sin duda, la de infraestructura. Es que la infraestructura es lo que más reacciona rápidamente a generar empleo. En ese sentido, son vías terciarias, vías troncales. Hay alrededor de 22 proyectos importantes de vías troncales, incluso con un costo importante que serán de largo aliento, pero que empiezan, nos han ofrecido este año, que son la quinta generación, las que se llaman proyectos de quinta generación, temas que son muy importantes como los dragados del puerto de Barranquilla, el dragado del puerto de Buenaventura, los temas de vivienda, con una magnífica política de vivienda el año pasado de subsidio a la compra de vivienda, se logró mantener el nivel de ventas de vivienda en el país. Y esto es muy importante porque son sectores que mueven otros sectores de la economía y al mismo tiempo generan empleo. Bueno, bien, doctor, don Dominguez, muchas gracias por aceptar esta invitación. Y hay muchos otros temas que tratan muy importantes. Fundamentalmente, la informalidad de empresas y obviamente de empleados. Entonces, quisiera invitarlo ya a usted a continuar este diálogo para transmitir la segunda parte del reportaje mañana. ¿Me parece bien? Me parece magnífico seguir conversando sobre estos importantes temas que procuran el bienestar del país. Y un homenaje, permítame hacerlo, que no lo hice al principio, a Carlos Solmes Trujillo, a ese gran colombiano que fue víctima del COVID y que hemos perdido para tristeza del país. A todos nos ha dado su ausencia. Mil gracias, doctor Juliano, muy amable. Y mañana continuamos este diálogo con usted. Y a usted, señor Evidente, los invitamos a continuar aquí en Noticentro 1, CM. Salud Total presentó Pregunta Yamil. En Salud Total EPS, le damos la bienvenida al año de la esperanza, el optimismo y la confianza de continuar construyendo país. Nunca estén.